Nueva serie, nuevo video. Hicimos un análisis bastante completo de un partido de un torneo que él fue ganador e hicimos muchas correcciones tanto en ataque como en defensa y observaciones que a mi criterio les van a servir a ustedes para mejorar su juego. Si este video llega por lo menos a 500 likes me van a dar por lo menos la guía de que este tipo de videos les sirve. Así que vamos, dejemos de introducción, vamos directo con el video y espero... Fíjense que acá Nico en ningún momento como que trata de ir para adelante, siempre busca abrir el juego, siempre pausado y su principal objetivo es poner en posición de gol al 9, digamos. Es lo único que a él le importa, es tratar de llegar al 9 y dejarlo... Fíjense, cuando el 9 aparece, recién ahí, busca el pase, mano a mano con un central, pum, adentro. Y esto también es súper importante, ¿por qué se elige un delantero con 5 de pierna mala? Porque cuando el delantero está mano a mano con el central, tipo con el papel puede salir para ese lado o para este. O sea, tiene como las dos opciones, para cualquiera de los dos lados que pueda salir, para el defensor es un quilombo, por eso yo siempre prefiero que elijan jugadores de 5 de pierna mala. Porque para el tipo que está marcando con este, es muy difícil, una vez que está mano a mano, poder pararlo. Ahí sale para la zurda, chau, adentro. Que Nico switche acá, fíjense que selecciona este y automáticamente selecciona este, porque no importa, se desentiende de dónde está la pelota. Él sabe que la jugada va a venir por acá, entonces de eso se trata tratar de ser ordenado, de ir un movimiento más adelante de lo que va el resto, digamos. Ven que con Mbappé no, fíjense, perdón que sea insistente con esto y pare tanto, pero con Mbappé él no corre hasta acá, no corre en esa dirección. Él corre acá, va a tapar esta situación, no va a ir a buscar al de la pelota. Que el juego esté por este lado y el lateral esté libre, da la posibilidad de hacer este recorrido, es lo que yo siempre les digo. Que cambien la banda y traten de mover todo el juego hacia el otro lado. Fíjense que la jugada de Nico empieza por ese lado, cambia de frente, hace picar a este con L1, boom, a correr. Otra cosa, otra cosa, y es lo que yo digo que los pros hacen todo bien. Miren esto. Nosotros, los amateurs, le hubiéramos tirado el pase a este loco. Él hace una finta de cuerpo, espera. El rival piensa que se la va a dar a ese, pero él no se la da nunca. Siempre hace pases seguros, fíjense eso. No hay apuro. Acá lo llama, usa el botón de llamarlo. En este recorrido usa el R1 a full para llamar a este, para tener pase claro. Miren cómo trota, eh. Trota full. Otra cosa más. Son todas pequeñas cositas. Fíjense cómo el tipo lo hace picar a Mbappé. Y el rival que tiene seleccionado a este jugador, ya solo con hacerlo picar, solo con hacerlo picar, lo mete en un problema. Porque con el central tiene que ir a tapar al que pica. Chao, con ese simple movimiento de hacerlo picar, se lo sacó encima. Miren esto. Ven que este lo sigue acá. Pero él ya con ese movimiento dejó libre a este y lo pone en situación mano a mano con el central. Super, super situación clara de gol. Resolvió mal, ok. Pero trota. Fíjense, fíjense en esta jugadita, en esta jugadita que parece una boludez. Esta jugada parece una boludez, pero miren esto, ¿eh? Miren esto. Uno, si yo soy el rival y la mayoría que somos mortales. ¿Qué hubiéramos pensado? Lo mismo que el rival, que Nico va a hacer este pase. Pero fíjense el simple hecho de hacer una pausa y no hacer el pase fácil. Y no hacer el pase fácil, obvio, que hace todo el mundo, lo deja en una situación casi de gol. Solo por ese movimiento. Tuvo mala suerte, ok, pero... Este movimiento, amigos. Este movimiento. Miren esto. Miren ahora cuando selecciona a Aeyong. Miren cuando selecciona a Aeyong. Le chupa un huevo el tipo que tiene la pelota. Él va a tapar el espacio. En vez de ir para ahí, se va a tapar el espacio. No importa quién tiene la pelota. Miren esto. Amaga con uno. Vuelve. Con este tapa el pase a este. Miren esto. Lo sigue. Pero no le sale. No importa que la lleve. Y con Gullit va a ir para acá. Chau. Recuperada solo por ser prolijo. Es todo para analizar. Porque son esas cositas para mí que... Cualquiera de nosotros acá hubiera tirado un triangulazo ahí. Pero el tipo hace un ball roll y vuelve a empezar la jugada. No importa. O sea, el tipo vuelve a empezar toda la jugada. Y probablemente, no lo sé, por ahí no suceda. Pero probablemente se vaya para el otro lado. A ver. Esto es lo que yo siempre digo en los videos. Con lo que trato de decir. Gracias, Pablito. Lo que siempre trato de decir es... Dos cosas. Uno. Que el meta es buscar al 9. Siempre buscar al 9. Situación de gol. Segundo. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Por qué el 9 tiene que tener 5 de pierna mala? Por esto de cómo resolvió el acá. Ya se la... Está bien. Saca un drag back increíble. Pero cuando se para acá. El rival que tiene a estos dos tipos. No sabe. Si va a patear zurda. Si va a patear derecha. Si va a hacer una elástica. Casi... Otro. Mírenlo. Switchea arriba. Vuelve. Switchea este. Va para abajo. No pasan de esta línea. Fíjense que... En la única zona... En la única zona que él presiona o va a meter a los jugadores es acá. En esta zona. Cuando el rival la tiene por acá... No importa. No importa lo que suceda. Él lo mantiene al margen. Obviamente lo está llevando el score, ¿no? Va 2 a 0, pero... Fíjense que la zona de presión... Observen esto que es un movimiento que también hacemos mal muchos de nosotros. Y es... O sea... La distancia que tiene con este muñeco respecto al que lleva la bocha... Siempre lo tiene ahí como cerquita. Pero no lo va a... No lo va a topetear. Ven que él siempre... El arco está allá. Su espalda. Lo tiene ahí. Total los dos receptores son este y este. Mientras tapa este espacio... Todo bien. Ven. Tapa espacio. Acá el tipo... Creo que la quiere pasar ahí y lo caga. Vean esto. Parece una boludez, pero lo repito porque es súper, súper importante. Miren esto, ¿eh? Con Mbappé... No lo va a presionar al que tiene la pelota. No hace eso. Se va automáticamente a tapar el espacio. Mirá. Casi le intercepta encima. Le pasa a un centímetro la pelota. Nosotros lo iríamos a buscar a este como loco. Otra cosa. Esto... Quiero que se lo dejen grabado esto. Quiero que se lo dejen grabado. Miren esto. Esta situación. Nosotros, los mortales... Iríamos a presionar al central... Hasta que se la podamos sacar. Fíjense el loco. Mantiene el E2. Axel mantiene el E2. Cuando le llega, suelta y mueve solo el stick. Igual pensá que tiene todos jugadores ágiles. Fíjense que... No le importa a este tipo. Automáticamente switché acá y va a tapar otros espacios. Este lo deja ahí. ¿Ven? No importa a este. Bien, Nico. Todo bien. Pero miren eso. O sea... Ese movimiento es súper claro y lo hacemos todos mal. Miren... Cuando recibe con este... Miren el 3. No lo va a buscar. Vuelve con el 3. Para no desordenar esta línea. Su prioridad es que esté todo el equipo acomodado. Vuelve con el 3 ahí. No importa si la pelota la tiene el loco ahí. Pero por ejemplo, mirá. Acá... Si Nico... Este es el joystick de Nico. Para switchear a este... Tienen que hacer con el R3 así. Para switchear a este... Tienen que hacer con el R3 así. Para switchear a este... Tienen que hacer así. Para switchear a este... Tienen que hacer así. Este es el movimiento de R3. Para switchear a este... Tienen que hacer así. Obviamente, si quieren switchear a este Hacen dos veces para este lado Tac, tac Ese movimiento dos veces Y ahí tienen todos los switch Fíjense esto también No se desespera Esto es timing Acá tiene switcheado al MI Acá tiene switcheado al MI Y no se apura en switchear a Bully Primero acomoda al MI Y después switchea a Bully Y se la saca Amigos, hay que ir para atrás, boludo Nada, este es otro De los claros ejemplos Este es otro de los claros ejemplos De lo que yo siempre explico en los videos O trato de trasladarles a ustedes Y tiene que ver con Con el meta del juego O sea, poner al delantero En una situación mano a mano Que preferentemente tenga 5 y 5 o 5 de tierra mala Hacen que el tipo con el defensor No sepa que carajo hacer Obviamente resolvió perfecto Con una elástica Pero Nada, patea a zurda Chao Pero fíjense lo mismo Acá ya redunda un poco en el análisis Pero fíjense que con Con Rashford sigue corriendo Tipo para atrás Y no sale a marcar con el 3 Tipo sigue corriendo para atrás Y después switchea Para acomodarlo nada más Porque ni siquiera Ni siquiera switchea para Para ir a cerrarlo Switchea y corre para atrás Switchea y corre para atrás Y espero que les guste Y bueno amigos Eso fue todo por este video La verdad que Para mí este tipo de análisis Y de cositas que podemos sacar De un partido en pro Por más pequeñas que sean Hacen que nosotros los amateurs Podamos mejorar Y podemos ir hacia adelante Y conquistar más victorias A lo largo de todo el FUT Champions Les pido que si el video les gustó Compartan Toquen el botón de like Suscríbanse Que es totalmente gratuito Y activen la campanita Para que les avise Cuando suba un nuevo video Les cuento que este tipo de análisis También los hacemos en vivo En mi canal de Twitch Que estoy transmitiendo Todos los días Y como les dije En la introducción El umbral para darme cuenta Que este tipo de video Les gusta es de 500 likes Sé que soy muy exigente Pero bueno Confío en que el apoyo de ustedes Haga que esta serie continúe Así que Espero que les guste Síganme en mis redes Compártanlo si les gustó Y nos vemos en el próximo video Chau